Arrancamos con información que llega desde la Unión Europea y desde los Estados Unidos porque hubo una reunión importante entre el presidente Joe Biden y la jefa de la Comisión de la Unión Europea, Ursula Bordel-Leyen. ¿De qué estuvieron hablando? Entre otras cosas, ahí vemos las imágenes oficiales, las imágenes que llegan desde la Casa Blanca. Los temas fueron muchos, por supuesto que la guerra de Ucrania ha sido central, sostuvieron conversaciones en la Casa Blanca sobre las inversiones verdes contenidas en la Ley de Reducción de la Inflación y cómo se ajustan, digamos, al Pacto Verde Europeo. La reunión tuvo lugar en un contexto de quejas europeas de que los subsidios a la energía limpia en la Ley de Reducción de la Inflación de los Estados Unidos y de otros, desviaran las inversiones de Europa y dañaran sus economías. Así que la guerra en Ucrania también fue un punto importante de la agenda. ¿Qué quiere decir este párrafo? Cuando Ucrania entra en guerra con Rusia, automáticamente vienen las sanciones que ya todos conocemos que van hacia Rusia, ¿no? En ese momento, la Unión Europea creyó que con estas sanciones, que eran, digamos, animadas desde los Estados Unidos, todos los inversores europeos que estaban en Rusia iban a volver a Europa. Lo que sucedió fue que desde los Estados Unidos sacaron una ley para combatir la inflación y dentro de esa ley había un artículo que invitaba a los inversores que estaban en Rusia a que vayan a los Estados Unidos porque no les iban a cobrar una serie de impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, los Estados Unidos obligaron a la Unión Europea a iniciar o a unirse, digamos, a las sanciones contra Rusia, la Unión Europea pensó que entonces los inversores europeos iban a volver a su tierra, pero ni lento ni perezoso, Joe Biden saca una ley en el Congreso en el mismo momento donde tienta, digamos, a los inversores a que en vez de volver a Europa vayan a los Estados Unidos y efectivamente esto pasó. Entonces ahora hay, por supuesto, toda una serie de quejas y reclamos por parte de los empresarios o del gobierno, mejor dicho, europeo, que está viendo cómo se pierde ese capital económico. Bueno, además de esto, hablando en la oficina Oval, al comienzo de la reunión, tanto Biden como von der Leyen subrayaron la fuerza de su asociación, su apoyo unificado a Ucrania y los esfuerzos para responsabilizar a Rusia por la invasión. Otro dato, es ahora Ursula von der Leyen una de las principales candidatas, hay que ver si esto es así, para que reemplace al secretario general de la OTAN. Es decir, se iría von der Leyen de la Comisión Europea para terminar encabezando la OTAN, que en este momento de guerra es todo un cambio. Y además, yo creo que por eso fue a los Estados Unidos, si ustedes me preguntan, para terminar de cerrar esa situación. Y un último dato, ¿ustedes sabían que el diario The New York Times lleva a von der Leyen a la justicia? Esta es una información que nadie conoce. Bueno, esto ya está en curso, es por ocultar los mensajes que ella tuvo con el director de Pfizer cuando compraron las vacunas para toda la Unión Europea. Ella usó su teléfono particular y se mandó mensajes con Burla, que es el CEO de Pfizer, y se arreglaron acuerdos extraoficiales a través de su celular particular, algo que está prohibido, y ella se niega a mostrar esos mensajes. Entonces, la Unión Europea, mejor dicho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recibe el caso a instancias de la investigación del New York Times. Y ahora va a tener que, tarde o temprano, mostrar estos mensajes. Sí, sí, y les quiero contar algo. La compra de las vacunas que hizo la Unión Europea es la mayor compra en la historia de la Unión Europea que tiene que ver con medicamentos. Y que se oculte esta información, abre muchas sospechas de la buena conducta de Ursula von der Leyen, que como verán, ahora se va a ir posiblemente como Secretaria General de la OTAN. Son datos que creo que son importantes para que ustedes conozcan el estilo y la corrupción con la que se manejan estos líderes sociales. Yo diría, y cierro con esto, que es gracias a este tipo de desquiciados que estamos en guerra. Y hay que empezar a decirlo, porque si no, nos va a seguir ocurriendo.